La supuesta anomalía en la Cámara de Diputados Y es que los voceros de los bloques de diputados de los partidos reformista social cristiano El Frente Amplio pidieron la mañana de hoy a los ex presidentes de las Cámaras de Diputados Radameja Macho y Rubén Maldonado dar explicación sobre la auditoría publicada el pasado martes Por la Cámara de Cuentas donde señala que supuestamente irregularidades en sus gestiones Pedro Botello y Juan Dionisio Rodríguez restituyó Considieron en que lo más conveniente para Camacho y Maldonado Y para la imagen de la Cámara de Diputados sería Que ellos respondan al informe de la Cámara de Cuentas y den su versión de los hechos Los Botello consideró conveniente conocer todos los detalles del caso Porque no siempre las irregularidades que da a conocer la Cámara de Cuentas son hechos de corrupción Así es, así es Mira, en muchos casos se habla de informes iniciados Tenemos que también estar conscientes de la connotación política que ha estado viviendo En la República Dominicana Y al igual que el abuso de poder que hubo en la pasada gestión Pues hay que ser conscientes de que Pero no todo es como aparenta No todo es como se quiere vender Y el tema de que Radamés Camacho y Rubén Maldonado no respondan Pues permite que la sociedad se haga cualquier cojetura Se haga ideas Porque a veces el silencio es efectivo para mitigar una crisis reputacional Pero en este caso no Y estoy totalmente de acuerdo con Pedro Botello Yo con Juan Dionisio Rodríguez restituyo Que ellos deben de dar una respuesta Una versión de los hechos Solicitar hasta una audiencia Y presentar un informe De lo que fue su gestión Durante lo que duró La presidencia De estas altas cámaras De el Poder Legislativo Y que la Cámara de Cuentas que lo está solicitando ¿Verdad? Que deberían de dar ellos una respuesta La Cámara de Cuentas Deberían de dar una respuesta Pero ellos necesitan Porque vuelvo y digo Los funcionarios que administran las cosas públicas Tienen que hacerlo con transparencia Es lo que Ahí era justamente donde quería llegar Mariette Que ellos tienen que entender Que son administradores de cosas públicas Entonces Están tardando Para dar una respuesta a la ciudadanía Están tardando Y están poniendo en peligro Su reputación Y por lo tanto Su Su utilidad política Su movilidad política No se crea eso Que todo es a papeleta Porque si no Estuviéramos al PLD gobernando Hubo silencio en el estudio ¿Qué quiere decir eso? ¿Eh? Interprétalo Es decir Llévalo al idioma español Yo lo llevé al idioma español Lúgeslín El radio escucha El televidente Por donde sea que estén En sintonía con nosotros Nos entendieron La voluntad del pueblo es otra El pueblo no es el pueblo de antaño El pueblo necesita hechos Y si no No estuviera también el cambio Que se le dio una oportunidad Pasando casi por un cambio O sea que hay que transparentar las cosas Ellos tienen que responder Si ellos quieren mantener su vida política De manera activa Tienen que dar una respuesta Ante esa acusación de irregularidades O no acusación Sino un informe que revela Irregularidades durante su gestión Así que Más que Un comentario Es un llamado A estos Privilegiados por nuestro país Porque señores Cuando nosotros le damos El honor A los diputados A todos los cargos selectivos De que dirijan el destino De nuestro país Y nuestra calidad de vida Es un privilegio Y la cosa pública Tiene que hacerlo público Así que Radamés Camacho Y Rubén Maldonado Si quieren continuar Si ellos quieren continuar En el ejercicio político Con una reputación Digna Positiva Pues que den una respuesta Ante esta situación Amerita una respuesta Muchas veces Muchos Y muchas Funcionarios Y funcionarias No les gusta Y no les interesa Incluso Hacen Me invita Cuando se les Solicita Transparencia Cuando se les solicita Que tienen que Transparentar La cosa pública Para los que ellos Trabajan Y yo quiero acordarles Que ellos son Administradores De la cosa pública Y que estos Administradores De la cosa pública Deben de dar una respuesta Al país Deben de dar una respuesta A los dominicanos Pero muy sobre todo Deben de quedar Bien con ellos Con el país Y con esos dominicanos Que en el caso De la Cámara de Diputados Y en el Senado Fueron quienes los llevaron Deben de quedar bien Deben de ser Honestos Honestos Sobre todo Tener lealtad A la patria Tener lealtad Al pueblo dominicano Hay gente que hace Benvita Cuando se le dice Mira tiene que ser Transparente Que paso con esto Entonces hacen Benvita No pero eso Eso se lo exige La propia constitución Y también la misma ley De transparencia O sea hay que Transparentar El uso De los recursos Públicos Y usted Desde el poder Legislativo Tiene que poner El ejemplo Así que Vuelvo a reiterar Mi posición Referente A Radamés Camacho Y a Rubén Maldonado Que tienen que dar Una respuesta Que la sociedad Espera Y que estoy totalmente De acuerdo Con Botello Y con Juan Dionisio Y tienen todo a mano Y tienen su documento Y ustedes comienzan ahorita Así miran No mira Lo que pasa es Que en el año Se supone que Todos los estores Comienzan a buscar Todas sus cosas En el año que yo tuve Mira Tú ves Ahí no hubo corrupción Mira aquí tuvo todo bien Tú no ves Mira que no hubo corrupción Ahí hay 800 millones Que yo no recuerdo Qué fue lo que dicen con ellos Pero tú sabes Es una cosita Es una gran cosa Es 800 millones Míralo aquí Tú ves Porque aquí lo mencionan Los 800 millones Lo que pasa es que yo No me acuerdo Pondrá que estaban Y no, no Eso eran del pueblo 800 millones Sí No, no Una cosita Es una gran cosa Entonces Como ellos no se acuerdan Entonces Pero que tienen un pueblo Viéndolo y mirándolo No se hagan los locos Por Dios No se hagan los pendejos ¿Cuánto se incomoda uno con esto En el día a día? ¿Eh? Es que se hacen como los locos Por Dios Con las cosas Sí señor Deben de ir a dar declaraciones Deben de hacer un informe Ahí en la cámara de cuentas Con relación a eso Sus Direcciones Su transparencia El tiempo que pasaron ahí Deben de hacer Una Eh Eh Todo lo que pasó ahí En la cámara Por lo menos Una implicación A la A la sociedad Porque lo merece Y lo amerita No se hagan los locos